¿Qué es la motocicleta? Nosotros venimos a manifestarnos por la gran agresión que hubo hacia los compañeros, los efectivos policiales. Esto ocurrió en Blas Paré, el presidente Perú. Hubo un gran atropello hacia los compañeros. Una compañera está embarazada de cinco meses y también fue golpeada. Así que por eso estamos acá hoy reclamando que se haga justicia. No le dejaron leer el papel para firmar. El compañero había entregado ya la moto, que se la lleven y lo único que había dicho es que él la iba a retirar al corralón. En eso, cuando el compañero le dice así que quería ver el papel, el acta que le habían labrado, se bajan dos policías, una mujer y un hombre, a decirle que si no querían firmar el papel, que lo detengan. ¿Es un caso aislado o es una situación que suele ocurrir? No, mirá, lo que pasa es que a Sebeca no le gusta que nosotros andemos trabajando en la calle porque ese es nuestro sustento de cada día de nuestros hijos. Sebeca a ellos no le gusta y porque nosotros, como dicen que somos unos negros de mierda, porque así le decían a la compañera en la camioneta y mientras ella hablaba, la policía le decía que era una negra de mierda, que era una analfabeta. Empezaron otra vez los golpes y la compañera embarazada, la compañera embarazada, ella tenía un golpe en el pecho de una piña que le había dado esta policía. Bueno, eso pasó llegando a la cesta. ¿Y ahora lo que van a buscar aquí es una respuesta por parte de la autoridad? No, porque ya no queremos que nos persigan, porque nosotros al final estamos haciendo las cosas bien, porque estamos poniendo a nuestros vehículos, a nuestros nombres, para sacar todos los papeles, para tener todo en regla y nos tratan así. ¿Qué van a esperar la próxima vez? ¿Que un compañero de nosotros lo encuentren tirado? ¡Gracias!